Y quiero saber si lograré pensionarme o si esto es un mito más Faltan 30 años para eso, ¿será que yo hago que esa cifra suba al 19%? Bueno, ya que Eso está bastante interesante Oye, deja de esquipear stories Sé que ya no puedes maratonar a Gustav Next o probarte filtros en Instagram Tranquilo, porque ahora te preguntas si alcanzarás a cotizar todas las semanas de pensión O te estás preguntando si siendo más viejito tendrás una pensión Pues contáctame, averigüémoslo y construyamos la mejor versión de tu futuro financiero ¡Wow! Vamos a escribirte Hola Juan, soy Vale Me he hecho todas estas preguntas que has mencionado Y quiero saber si lograré pensionarme o si esto es un mito más Esperemos que responda Hola Vale, mucho gusto Si te estás haciendo estas preguntas es porque estás pensando en tu futuro y en unas finanzas más conscientes No sé si tengas un tiempo para una videollamada para explicarte un poco más al detalle Claro que sí, puedes llamarme en este mismo momento Hola Vale, mucho gusto Soy Juan, soy Financial Planner de Scandia Y hoy quiero ayudarte a resolver todas esas dudas Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, te cuento He estado súper pensativa con el tema de mi retiro Y he estado pensando muchísimo en mi futuro Pero viendo un poco de noticias siento que la cosa no es tan fácil como me lo estaba imaginando Y bueno, quiero que me ayudes Tranquila, que hoy te traigo una muy buena noticia Esto no es imposible Es de ser consciente de nuestro retiro y empezar a construirlo Y sobre todo de tener en cuenta que ser joven en estos temas es una ventaja muy muy grande Bueno Vale, lo primero que quiero que entiendas es que existen dos formas de pensionarse La primera es pensionándose en el régimen de ahorro individual con solidaridad En donde están actualmente cuatro fondos de pensiones, entre ellos Scandia Este es el fondo o el régimen privado Y tenemos un régimen público que es el que es administrado por Colpensiones No es que haya uno mejor que otro, sino que cada modalidad de pensión, cada régimen de pensión Se adecua a ciertas personas Por eso que es muy importante empezar a ver cuál es el que mejor se adapta a ti y a tu situación de vida Juan, yo quiero saber cómo funciona Cada peso, cada aporte que va a tu cuenta individual en los fondos privados Es invertido por el fondo en unos portafolios que buscan optimizar y lograr una rentabilidad Esto quiere decir que a mayor tiempo dures con estos fondos invirtiendo Mayor va a ser tu capital ahorrado y consolidado a la hora de pensionarte Es decir, es como correr un maratón en menos tiempo y menos kilómetros Por el otro lado, Colpensiones es un fondo común Donde los más jóvenes y las personas que activamente están cotizando Pagan las pensiones de las personas que ya cumplieron requisitos para obtener una pensión Como tu abuelita te decía, antes digamos que era un régimen o un sistema que funcionaba muy bien Porque antes nuestros abuelos tenían ya 10, 8 hijos Entonces teníamos una pirámide poblacional que era muy así Una base muy muy grande donde estas personas pagaban la pensión de estos poquitos de acá Hoy en día la pirámide se ha invertido Muy poquitas personas mantienen a este grupo grande Oye, eso me trae otras preguntas Tranquila Vale, para eso estoy yo acá, para resolverte todas las preguntas Claro que sí Juan, cuadremos otra reunión Y ante todo muchísimas gracias por aclararme todas las dudas que tenía frente a mi pensión Y cuando se trata del retiro, cualquier pregunta vale Nos vemos ¡Nos vemos!